Quiero transmitirle al país una muy buena noticia en materia de seguridad. Entre Cali y Jamundí fue capturado Olindo Perlaza Caicedo, más conocido como Olindillo. Este sujeto criminal intentó colarse en el proceso de paz con las FARC el año pasado. Fue presentado en un listado y gracias a la coordinación interinstitucional y de cooperación internacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz alertó a la Justicia Especial para la Paz sobre la presencia de ese ciudadano y no se permitió su ingreso. Este criminal, conocido como Olindillo y también como alias Gafas, era un narcotraficante profesional que tenía estrechos vínculos con el cartel de Sinaloa y está solicitado en extradición por los Estados Unidos. Se le atribuye a él la comercialización ilegal, por supuesto, de 2.5 toneladas de cocaína. Este sujeto también estuvo vinculado a una organización criminal llamada Los Matamba, que también fue totalmente desarticulada y desvertebrada a finales del año pasado. Este es un golpe muy duro al narcotráfico y es un golpe muy duro al narcotráfico que ha tratado de mimetizarse a través de distintas instancias. Y felicito la acción coordinada de toda la fuerza pública. Felicito la labor de inteligencia realizada por la Policía Nacional y la cooperación que hemos tenido con la Fiscalía General de la Nación y, por supuesto, con las autoridades de los Estados Unidos. Esperamos que este peligroso narcotraficante tenga una condena ejemplarizante y esperamos también que se pueda proceder con velocidad a su extradición. Esto hace parte de la campaña El que la hace la paga en la lucha contra el narcotráfico y hemos dado con uno de los narcotraficantes más peligrosos del país y esperamos su pronta condena y su pronta extradición. Habiendo dado estos antecedentes, le voy a ceder la palabra al Director General de la Policía, mi General Óscar Ateortúa, para que hable sobre los detalles de la captura y aquí estamos compartiendo también unas imágenes de video de esta excelente actuación de nuestras autoridades. Cayó Olindo Perlaza Caicedo, alias Olindillo o alias Gafas, y que le quede claro al narcotráfico que estamos encima de esas organizaciones y el que la hace la paga. Gracias, señor presidente. Olindillo o alias Gafas fue capturado cuando se desplazaba en un vehículo, un taxi exactamente, entre Jamundí y Valle del Cauca. Utilizaba varios vehículos de esta tipología para desplazarse y pasar desapercibido ante las investigaciones y la persecución de las autoridades colombianas. De igual manera, logramos ubicar al menos cinco de sus residencias en la ciudad de Cali, donde frecuentemente residía máximo dos noches para evitar el asedio de las autoridades. Era conocido como el coordinador internacional del narcotráfico, especialmente hacia Estados Unidos, Panamá, Guatemala y México. Estados Unidos envió una información pública donde da a conocer ocho personas que estaban incluidas en el listado de las FARC para obtener los beneficios de la justicia especial para la paz. Seis de ellos fueron expulsados oportunamente, entre ellos el sujeto conocido como Olindillo. Se conoce por información de inteligencia que había cancelado aproximadamente un millón de dólares a un sujeto conocido como Rambo. Rambo pertenecía a ver a una escabecilla de la extinta columna Daniel Aldana, pero Rambo también fue capturado el año anterior por las autoridades colombianas y está en proceso de extradición hacia los Estados Unidos. Olindillo también era conocido por tener laboratorios y coordinar el envío de estupefacientes desde Tumaco hacia diversos lugares del país extranjero. Trabajaba con el cartel de Sinaloa. Era conocido por tener un interés especial con el cabecilla conocido como Ismael Zambada García o El Mayo. También coordinaba envío de estupefacientes con el Clan Esgolfo y, asimismo, con redes criminales internacionales colomboecuatorianas. Por otra parte, durante 10 años, en los seguimientos y las investigaciones que se realizaron, se lograron observar al menos 12 envíos de estupefacientes hacia otros países. Cerca de 10 toneladas se calcula como mínimo que era el envío de estos estupefacientes, especialmente en lanchas go-fast y en sumergibles. De ellos, fue posible obtener pruebas en cuatro de las incautaciones que sumaban un total de 2.5 toneladas. Los sumergibles eran una de sus especialidades. Pretendía, a través de ellos, enviarlos y pasar desapercibido o para hacer el trasiego a las lanchas go-fast o por llevarlos hacia las costas de países extranjeros. Mínimo tenía la capacidad de coordinar o hacerlo él personalmente el envío de cuatro toneladas hacia diversos países. No era el único integrante de esta organización. Asimismo, hay otros sujetos conocidos como Edison Perlaza Orobio, quien también era un familiar de él, quien también pretendió justificarse para incorporarse en los listados de las FARC para ser presentado a la Justicia Especial para la Paz, pero posteriormente este sujeto fue extraditado en el año 2018. Asimismo, hay otros sujetos capturados que delinquían con él, Henry Arturo León O'Colorado y Junier Murillo Mosquera, el último ya extraditado también. De igual manera, se conoce que ha pretendido, en los últimos días, evitando el asedio y la persecución de las autoridades, trasladarse a otros países, a Ecuador, a Panamá y Costa Rica. Se conoce que en el año 2015, Costa Rica impidió su ingreso hacia su país. Asimismo, ha adquirido propiedades por un valor de 5 millones de dólares, varias propiedades que están alrededor del lago Calima, en Cali y Jamundí, pero también tenía la capacidad de hacer envíos de dinero desde países extranjeros y especialmente desde México y Miami hacia Colombia en los últimos seis meses por aproximadamente 11.5 millones de dólares. Este es un golpe muy importante contra el crimen. Yo creo que esta es una información muy importante para que el país la conozca y seguimos enfrentando con total determinación el narcotráfico. Muchísimas gracias.